Estamos de regreso de primera mano, debido a todas las polémicas que se está cargando, al parecer Héctor Soberón quiere llevarse la fiesta en paz e incluso luego de 20 años o más de su separación con Michelle Biet, ahora le ofrece hasta disculpas. Héctor Soberón habló sobre cómo ha enfrentado el proceso de divorcio de Janet Durán, con quien mantuvo una relación por 18 años. Es una separación dura, pero al final del día hay sinergia con mi mujer, se acabó el amor, se acabó el amor, o sea, de repente me dijo, pues ya, se acabó, es un golpe muy fuerte, pero yo creo que lo más importante es hacer sinergia más que nada por las niñas, de que sobrelleven esto de la manera más cordial y amigable y que no haya problemas, más que nada es eso. En otros temas, el actor no pudo evitar los cuestionamientos sobre el pleito legal por paternidad, con Brigitte Rivera, quien asegura es padre biológico de su hijo. Yo nunca me he negado a nada, nunca he dicho que otra cosa, es algo que mantengo siempre a distancia, las instancias, yo creo en las instancias jurídicas y se ha habido mano negra, pero bueno, es lo de menos, es lo que menos, es lo que proceso como... No sé, eso lo habla el abogado. Yo he dicho muchas veces, quieren hacerse el examen o nos lo hacemos allá en Estados Unidos. Finalmente, Héctor aseguró que desea dejar las diferencias del pasado atrás con Michel Viet, quien lo acusó de difundir un video íntimo en el año 2004. Ya se ha hablado mucho tiempo de esto, ya van 20 años, 20 años, yo no he hablado absolutamente nada y eso yo creo que ya quedó en el pasado. Lamentablemente el pasado uno no lo puede cambiar, uno tiene que hacerse cargo de todas sus acciones y de todo lo que pueda suceder, de las consecuencias. Lo que he comentado, y eso es real, la señora Michel y yo solamente sabemos qué fue lo que pasó. El pasado no lo podemos cambiar, ya ha habido muchas entrevistas, ha habido programas de televisión, ha habido entrevistas, ha habido todo. Ya no hay nada nuevo que yo pueda decir, yo me sigo manteniendo en la misma línea y voy a seguir manteniéndome en esa misma línea, no puedo hablar mal de nadie porque si no estaría hablando mal de mí mismo. Y eso ustedes saben que nunca he atacado a nadie. Y lo he comentado muchas veces, si la señora Michel se siente agredida, insultada o ofendida por algo que yo haya hecho o comentado, le pido mil disculpas, José. Híjole, Héctor, si la señora Michel se siente ofendida por algo, tienes 20 años hablando del tema, 20 años. Ok, te preguntamos, ya no quiero hablar, pues te pregunta y vuelves a hablar, y vuelves a hablar. Yo creo que con que hubieras ofrecido la disculpa hubiera sido suficiente. En vez de no, si la señora Michel se siente, pues... Es que además justamente ahí no estás responsabilizando a la otra persona. O sea, si tú te sientes ofendido, entonces te pido una disculpa. Finalmente no es una disculpa sincera, de responsabilizarse lo mismo que él está diciendo por las consecuencias o los actos que hayan tenido en aquel momento. Entiendo esta parte de, pues ya no quédese ahí con el tema, porque sí son 20 años y qué locura, y él ahora, pues, atraviesa momentos complicados. No, mira, para empezar, las disculpas no se piden, se ofrecen. Una. Segundo, lo ha dicho tantas veces que en efecto qué bueno que ya no lo haga, señor Soberón, porque está cayendo en la revictimización y en un problema que podría catalogarse como ley Olimpia, que le afectaría muchísimo porque es algo tan delicado que afortunadamente los tiempos han cambiado y ya no permiten que ni siquiera se hable de una situación tan triste, tan fuerte, que marcó la vida para mal de Michel Bien. Y hablando tan de lejos de una situación que en teoría y por los 20 años que lleva persiguiendo este rumor, por el niscuye, entonces, creo que cuando... Si la señora se sintió ofendida, no, o sea, como ser humano lo dices, creo yo, y hablando de la situación del examen de ADN para comprobar la paternidad, él dice, si se lo quieren realizar, lo hacemos en Estados Unidos. Ojo, el juicio se lleva en México, no tendrían por qué hacerlo en Estados Unidos. Hasta donde tengo entendido, tanto Héctor es ciudadano mexicano como el niño y la demanda está puesta en la Ciudad de México. Entonces, aquí tiene que hacerse. Lo que pasa es que dice, ellos sostienen, a mí no me ha tocado eso, yo no puedo hablar más que bien de los juzgados de México, pero que no tienen confianza, entonces ellos pretenden hacerse un examen de ADN en Estados Unidos. Sí, pero te riges bajo la ley mexicana, cuando hay un juicio que se lleva a cabo acá, no puede. Eduardo, yo estoy de acuerdo, ellos son. Sí, 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 o sea, por eso, hablando hacia Héctor Soberón en específico, es absurdo que pidas una prueba que se lleve en Estados Unidos cuando las leyes mexicanas lo marcan bajo ciertos lineamientos, te aseguran a leyes mexicanas... Sí, en conclusión, ya no es como tú quieras. No es como tú quieras, es lo que es bajo las leyes mexicanas y los resguardos que se requieren, entonces pues tiene que adaptarse a las leyes mexicanas. Ay, no, qué difícil. Pero vamos a cambiar de tema, ¿están listos? Les pregunto para cantar. ¡Cómplices! ¡Al rescate del amor! ¡Cómplices! ¿Y otros éxitos? ¿Te pareces tanto? ¿Por qué no tenían trabajo? Me dio un baño de niñez yo. ¡Dios! ¡Dios! Gracias.